Así que ahora mismo no me van a dar confrontación Dijeron papanata, esta es mi vocación Y se le dio claramente sus caras de dolor Vos soy un chiste Hermano, dime la verdad ¿Vos lo entendiste? He dicho un chiste y estoy triste Que estas pecas que ni siquiera sabís lo que hiciste Ay mis papas, mis papas, te crean estas maladas Realmente tu rap es demasiado rata Vos en el colegio a mi siempre me ganaba Ya la acabo en la plaza, ahora si que las cosas cambian Que las cosas cambian, lo mismo que dijo tu compañero Así que por favor, no te creas tan bueno Que ellos siempre le ganan en el liceo, lo admitieron solo Así que por favor, siempre sí Que la van a estar, mi caro se me va a visitar Que no tiene para allá Ya vas a dejar de gozo Tan solo para la fea y dejarte la fiesta Pero tranquilo, yo la veo desde el óvulo No podí ganarme, del colegio esto es un módulo Oye, vos eres demasiado estúpido Habla y que están solo, weón, porque del cristal es prófugo Ay, entonces, yo la va a estar de tensa Porque hay que darse la fiesta y como si es tan fuerte Alguien, eso sí que sería concreta Si digan el reto con lo que piensan Oh, más de tensa, pero este weón no sabe Esto no es más de tensa Esto es Cano y Michael Mayer ¡Ese es un idiota! No podí ganarme, que ganá y derrota Este gana redonda, pero este rebota Cuanto va a mirar, como lo deserroca Este terramelo siempre da la boca Pero este se vuelve loca Cuando este rameo siempre hace lo deserroca Desenfoca y viene más pleno Recuerda de tu pista y no El cuarto cero era puro relleno Así que por favor, tú mismo goce más pleno Y acomodate tú mismo a tu terreno Ay, Michael Mayer, Dios mío, no puede ser verdad Realmente esto es lo que diría tu hermana Porque te voy a matar Realmente, jugó toda la película para completar Y así de todos te dirás que he muerto en tu realidad ¡Bien, bien, señores! Eras tres pasadas por favor Un aplauso, ¿está? ¿Miente, cultura?